Saludo en la línea telefónica a Gloria Sánchez López, ella es presidenta municipal de Juchitán, Oaxaca, precisamente este municipio oaxaqueño, el más afectado por el sismo de 8.2 grados. Buenas tardes, presidenta, muchas gracias por estar con nosotras. Muy buenas tardes, a la orden, Gloria Sánchez. Muchísimas gracias. Hasta este momento, ¿cuál es el balance que tienen de afectaciones en Juchitán? Bueno, pues hasta este momento se está llevando a cabo un censo casa por casa para tener un dato exacto de las viviendas que fueron prácticamente dañadas, derrumbadas. Nosotros calculamos aproximadamente unas 7.000 viviendas dañadas y derrumbadas aquí en Juchitán. Esto pues es una cantidad bastante grande y estos miles y miles de juchitecos pues hoy en día están en la calle, no tienen techo, no hay sombra, en una situación bastante difícil, aunado a que no hay agua suficiente, no hay víveres. Entonces, Juchitán ahorita requiere de una ayuda para poder salir adelante. Claro. Alcaldesa, buenas tardes, le saluda Elia Almanza. Buenas tardes, Elia. Preguntarle cómo está esta logística en cuanto a la entrega de apoyos. Nuestros corresponsales, colegas allá nos dicen que llegan a los albergues, pero ¿qué pasa con la gente que está pues afuera de sus casas, durmiendo prácticamente en la calle? ¿Cómo se les da la ayuda a estas personas? Bueno, pues hasta este momento, pues la ayuda que ha llegado de parte del Estado, de la Federación, lo han repartido el Ejército y la Marina. Y ellos pues caminan, caminan en las calles entregando las despensas. Hasta ahorita se ha caminado para la entrega de despensas, independiente de que hay un albergue oficial, ahí pues la gente que está se le prepara algún alimento para que pueda consumir. Pero sí, pues es difícil que esto llegue a todos los rincones, por lo grande que es este municipio que tiene más de 100 mil habitantes, pues es difícil abarcar, ¿no? Y luego el beneficio es insuficiente, los apoyos son insuficientes. Se requiere redoblar esfuerzos para poder distribuirnos en todo Juchitán y poder entregar el apoyo directo a la gente que lo necesita. Se está haciendo el esfuerzo, más sin embargo, el daño, la capacidad es enorme, que pues para cubrir todo, pues es bastante difícil que sea al mismo tiempo, ¿no? Ese es el problema real que tenemos, de que no hemos llegado a todos los rincones de Juchitán. Claro, alcaldesa, si pudiera actualizarnos el balance de muertos, heridos y desaparecidos solo en Juchitán. Bueno, en Juchitán no tenemos hasta el momento desaparecidos. Ajá. Tenemos el informe de 36 personas que han perdido la vida, tenemos el informe de más de 300 personas heridas y pues un cálculo que hacemos de más de 5 a 7 mil viviendas dañadas, ¿no? Ese es el cálculo. Aparte de los edificios públicos, ¿no? El Palacio Municipal, que es el más grande de Oaxaca y el más histórico, pues hoy en día la mitad se vino abajo y la otra mitad con serios daños. De igual manera, el único hospital general que tenemos aquí en Juchitán, pues también está completamente dañado. Se ha improvisado alguna atención en algún otro espacio para que se pueda atender a los enfermos y a los lesionados. Entonces, pues las escuelas de Juchitán, las escuelas, pues de igual manera la gran mayoría resultó severamente dañada, ¿no? Entonces, la iglesia, todo lo que son los edificios públicos, pues están siendo de veras hoy en día derrumbados, ¿no? Esa es la situación que tenemos. Alcaldesa, usted señalaba hace unos momentos que el apoyo, aunque es mucho, es insuficiente. A su consideración, ¿cuál tendría que ser el llamado a las autoridades, a la federación y a su consideración? ¿Qué se tendría que hacer para por lo menos ir avanzando en esta reconstrucción del municipio? Bueno, pues que se aterricen más beneficios, más apoyos y que sea de una manera más coordinada para poder abarcar las diferentes secciones de Juchitán y las agencias municipales. Claro. Alcaldesa, ¿cuánto tiempo tardará la reconstrucción total de Juchitán y quién va a ayudar a la gente que se quedó? Estas casi 7 mil personas o familias que se quedaron sin vivienda a levantar sus hogares. Bueno, aquí nuestra esperanza es que es el gobierno federal. Aquí nosotros como municipio, pues no tenemos recursos para enfrentar esta terrible situación. Aquí ha venido ya el presidente de la República, ha dado su palabra en ayudar a la reconstrucción de Juchitán. Eso es lo que estamos esperando, que Juchitán se declare y lo hemos solicitado, que se declare zona de desastre para que los recursos del Fondem puedan llegar a Juchitán, a la gente que realmente lo necesita y a la reconstrucción de los edificios públicos de Juchitán. Aquí la responsabilidad está en manos del gobierno federal y estatal en coordinación con el gobierno municipal. Entonces, ese es el llamado que hago, de que se voltee los ojos, se cumpla con Juchitán. Claro, alcaldesa, hemos visto esta pasarela, por así decirlo, de funcionarios federales en las zonas afectadas, pero ¿ya hay un compromiso explícito por parte del gobierno federal y estatal con ustedes de ayudarles a reconstruir el municipio? Así es, efectivamente, ya estuvo aquí presente el presidente de la República y dio su palabra públicamente de que va a ayudar a la reconstrucción de Juchitán. Esperamos de que no solamente, porque aquí hoy en día están todos los funcionarios de todas las dependencias, pero bueno, yo creo que aquí lo importante es cumplir la palabra, cumplir la palabra y que realmente estos apoyos que lleguen puedan llegar directamente a los afectados y que sea más, porque lo que tenemos aquí no es suficiente. Aunque el ayuntamiento, con los recursos propios que tiene, también de recursos extraordinarios, pues también está haciendo el compromiso de comprar, de adquirir las cuestiones más básicas y ayudar a la ciudadanía, ayudar a los juchitecos. Claro, alcaldesa, este compromiso del que usted habla, ¿se aterrizaría para que estas, insisto una vez más, estas 7 mil familias que se quedaron sin hogar puedan pagar la reconstrucción de su casa o quién les va a ayudar? Bueno, pues yo insisto en que quien nos debe de ayudar es el gobierno federal, a través de un programa especial, un programa extraordinario, porque aquí se requiere mucho dinero, muchos millones de pesos para poder ayudar a la gente a que tenga una vivienda, porque hoy en día está la interperie. Pues esperemos que este compromiso se cumpla, alcaldesa, y que después de unos días o semanas, pues estas visitas de funcionarios federales no se olviden. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias y estamos a la orden.